El amor Y se quede amor, cariño y comprensión Y yo sé que se lo daré, siempre mi amor Por fin cansado de buscar Y al fin contento de encontrar El tiempo me dio una mujer Y yo la quiero de verdad Ella me dice que le des Amor, cariño y comprensión Y yo sé que se lo daré, siempre mi amor Tengo un amor Que Dios me dio Ella me dice que le des Amor, cariño y comprensión Y yo sé que se lo daré, siempre mi amor El tiempo pasa entre los dos Y fuimos mucho, muy feliz Y yo le doy gracias a Dios Por tanto amor Por tanto amor Ella me dice que le des Amor, cariño y comprensión Y yo sé que se lo daré, siempre mi amor Amor, cariño y comprensión Amor, cariño y comprensión Amor, cariño y comprensión Amor, cariño y comprensión